¡Hola! ¿Tenéis escotes que os quedan muy bajo? Arte y costura Aquí tengo este vestido, esto es un vestido ¿Y qué pasa? Pues que el talle desde el hombro a la cintura queda largo y por tanto el escote queda demasiado bajo pero curioso, este vestido no tiene mangas porque recuerdo que hay un vídeo donde enseño cómo arreglar un escote desbocado o bajo pero lleva mangas así es que este es totalmente diferente por atrás va un escote normal ¡Venga! Voy a coger el arreglo, voy a coger los alfileres Queremos que me suba por lo menos hasta aquí En el otro lado hago lo mismo He cogido la misma cantidad desde la costura del hombro hasta aquí hay unos 4 centímetros aquí lo mismo ya me ha subido un poco y aparte ya el talle de la cintura me va a quedar en su sitio La espalda, como veis, sube el escote ¿Qué tengo que hacer? Bajarlo de aquí, rebajarlo para dejarlo como estaba Este es un arreglo súper, súper interesante que os salvarán muchas prendas Vamos a realizar el arreglo Mirad, por aquí he puesto los alfileres Ah, que sí, que sí, que ya sé, que es estampado pero no siempre vais a arreglar prendas blancas o de un solo color Voy a pasar un hilvan para que veáis por el revés por donde tengo que arreglarlo Voy a colocar los alfileres en un solo lado El pespunte del escote y de la sisa, que el que va por dentro, no lo voy a quitar porque esto va remallado y cosido a la vez con una máquina especial que se llama recubridora y como yo no la tengo, pues bueno, no voy a quitarlo Revés de la prenda Perdón, me he equivocado La sisa es esta Como veis, aquí hay un desnivel porque el escote de las palas es este Entonces tengo que descoser Aquí sí que voy a descoser esta parte porque le voy a poner luego una cinta de bies para que quede bien rematado Aquí tengo la marca Muy importante, yo este arreglo lo he hecho muchísimas veces y ha quedado fantástico La sisa, yo siempre coincido, hago coincidir las sisas ¿Veis este pespunte que lleva aquí, la prenda? Yo no lo voy a quitar porque está hecho con una máquina que se llama recubridora Yo no la tengo y es una máquina muy industrial Entonces voy a poner los alfileres para que me coincida aquí Como veis, el escote queda alto, el anterior Y yo tengo que rebajarle, o sea, el del escote de la espalda siempre hay que rebajarle cuando se coge tanto de hombro Y con esto también, ¿qué hacemos? Ya os he dicho que es porque el talle queda largo Y también la sisa queda baja ¿Y qué hacemos? Pues subimos también, reducimos el contorno de sisa ¿Nos va a variar? ¿La prenda va a quedar al subir la parte de arriba, el cuerpo hacia arriba, la forma de la cadera más arriba? No, no, no influye, una cosa es del hombro a la cintura, el largo de talle y otra cosa es largo de falda Este talle es muy largo para la persona que lo va a llevar porque tiene el talle más corto Bueno, y ahora ya voy a realizar el arreglo Os recomiendo que no estiréis el tejido cuando lo cosáis porque es de punto Yo voy a usar una aguja normal y un hilo normal de poliéster Vamos a dar forma al nuevo escote de la espalda Este es el delantero La espalda Por aquí donde veis la línea blanca es el hombro Aquí está el otro hombro La sisa, la sisa, el escote El hombro El escote, el hombro El escote, el hombro El escote, el hombro ¿Los hombro El hombro El hombro Sierden El hombro joril El hombro El hombro ah esta es nuestra nueva línea de escote esto de aquí ya no vale ah 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 con unirvan he marcado la nueva línea de escote hombro y ah un 10 el 10 es recto sí sí es un tejido al 10 pero yo le voy a dar forma truco truco súper truco yo recuerdo que hay un vídeo donde hago un 10 con tela y le doy forma hacerlo así os quedará fantástico dar forma al bies para ponerlo aquí ah 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 a coser recordáis que siempre os digo que embebáis que recoja es un poquito pues bueno el escote para que no ceda hay que recoger un poquito Tal y como lo hago yo Así os quedará muy bien Si no, os va a quedar mal Y me vais a decir que ha quedado mal Que vaya, que vaya birria Que no, eso queda muy mal No, si se hace así, os queda bien ¿Veis? Este poquito embebido Hay que hacerlo Vamos a coser Os aconsejo que lo hilvanéis Y os recuerdo que tengo un vídeo Donde os enseño a hacer puntadas básicas Para principiantes y os enseño también A hilvanar Y os enseño a hacer puntadas básicas Y ya está Lozpan Y ya está No, no, no No, no No Hay que doblar dos veces, como cuando se hace el bajo de un jeans, una hasta la costura y otra Estoy recortando más porque he decidido que voy a poner un bies, ni remallado ni nada El mismo bies Para que quede así, remate de lujo total Música 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 Aquí, como es estampado, pasa más desapercibido el pespunte Pero siempre, siempre buscando un hilo del mismo color, por supuesto Que no es estampado y es liso, pues entonces lo podéis coser a mano Música Música ¿Cómo se plancha el punto, los tejidos de punto? Así Con la plancha a dos puntitos, nada más Bueno, aquí ya podéis ver cómo ha quedado el escote, el hombro... Recordar, la clienta, en este caso, tiene el talle más corto que el talle que viene del vestido de fábrica Por eso le he subido los hombros y así también el contorno de sisa ya la quedaba demasiado bajo También le reducimos Como veis, queda bien Y esto, os lo digo y repito, no tiene nada que ver El largo detalle con el largo de falda No se sube hacia arriba el vestido Por eso, en este caso no En otros a lo mejor, quizás sí Pero eso, según el diseño En este no Vamos a ver la espalda Aquí tenemos el contorno de escote de la espalda Y lo mismo, de aquí a ella La va a quedar perfecto Y bueno, ya con este, otro arreglo más que os he enseñado, muy valioso Y os digo, aunque seáis aficionadas y aficionados Que no os dé miedo hacer arreglos Siempre que se preparen y se prueben antes de cortar ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Le das a me gusta Suscríbete Comparte en las redes sociales La campanita activará para que lleguen puntuales las notificaciones Porque ya sabéis, la costura está de moda Y siempre lo estará ¡Hasta el próximo vídeo! Arte y costura